Una noche con una mujer me encontré De primera vista yo de ella me enamoré En su carro rojo con ella me fui Y en esa noche el corazón se lo di Yo la besaba y yo la abrazaba Y ella me dice así Dame tu amor y yo mi amor se lo di Pasamos la noche y en sus brazos me dormí Al amanecer cuando desperté No olvidé a nadie y solo lloré La mujer del carro rojo Nunca jamás la encontré Una noche con una mujer me encontré De primera vista yo de ella me enamoré En su carro rojo con ella me fui Y en esa noche el corazón se lo di Yo la besaba y yo la abrazaba Y ella me dice así Dame tu amor y yo mi amor se lo di Pasamos la noche y en sus brazos me dormí Al amanecer cuando desperté No olvidé a nadie y solo lloré La mujer del carro rojo Nunca jamás la encontré Y ahora me encuentro buscando La mujer que adoré La mujer que adoré Gracias por ver el video.